buenos días a todo el mundo que estamos de nuevo en mapachando con line estimado la compañía de laurel y él es el fangor y hoy va a probar donde estar digo va a probar porque lo va a jugar él y yo lo que voy a hacer va a ser estar aquí y pensar menos tienes que hablar de vez en cuando quieres el micro bueno igual de vez en cuando pienso en alto eso espero si no este juego no tiene versión en castellano pero da un poco igual porque realmente diálogos no hay esto seré yo corriendo y no sabiendo jugar y ella que si sabe jugar juzgándome los nombres de las cosas igual están en inglés el árbol de crafteo está en inglés las indicaciones del juego están en inglés pero bueno ya haremos labor no sé qué significa el de ese no se juega una vez y que dice un día de tres no sé qué significa todo esto carácter carácter ah bueno pues ah pues solo has jugado tienes que jugar con wilson ah este es wilson apply mundo uff le puedo dar hasta hacia esta si y luego ya más a futuro cuando aprendamos cosas podemos empezar a quitar cosas del mapa como que quitar quiero poner cosas en el mapa una casa para empezar donde donde vivir y sobrevivir y no estardearme lauriel recordará esto adiós oye no tienes muy buena pinta deberías encontrar algo que comer antes de que se haga de noche quien es usted el demonio es el demonio mira voy a comerme una mariposa no mariposa oye tengo una flor tengo otra flor ya tiene semillas está muy bien tengo un árbol es un pino es un pino no puedes hacer nada con el pino puedo coger esto ya lo puedo coger esto un árbol digo un pájaro los darmín de winter is home se ha ido el invierno se ha ido ¿soy libre de invierno? o una piedra no creía que era una piedra es un champiñón pero no te deja cogerlo puesto durmiendo y no quieres disturbiar al champiñón claro te pregunto ¿por qué estás cogiendo todos los palos que encuentras? porque no hay nada más que coger igual si te mueves de área ¿de qué va este juego? este juego va de conseguir sobrevivir entonces para sobrevivir tienes que conseguir comida y mantener la cordura te voy a dar solo una pista si pues para que la uses si acaso es específica de este juego pero creo que te valdrá los palos no son comida ya pero cojo esta seta roja por ejemplo mira un camino los caminos siempre son buena idea no son peligrosos para nada los caminos nunca lo bueno es no dejar el camino y no acercarse a la casita de caramelo los cerdos tienen casas muy guays veo que vas a doblar tú a todo el mundo pues bueno no sé quieres doblarlo tú además de intentar sobrevivir porque te aviso que no 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 uy hola señor cerdo igual tu bacon el cerdo se llama bacon magnifico magnificente me dan como cosita no me voy a acercar a los cerdos porque me dan como cosita porque vivís al lado de un sitio con vuestras cabezas bueno mira hierbas me las puedo comer osea puedes coger hierbas puedo comer hierbas no tampoco no sé por qué las vacas lo hacen y que bien que están y es magnificente eh osea has encontrado dos millones de cerdos cero comida op el rey de los cerdos huele huele asco y esa roca es muy rara ¿qué? ¿qué? ¿qué roca? es lo que ha dicho yo estoy traducendo lo que ha dicho uuuh esa roca es muy rara ¿esta? ¿me la puedo llevar? parece más una pirámide que un obelisco vale quejate al que ha escrito el juego bueno está yendo bien este primer día ¿no? es magnifico yo mentalmente he apostado que vas a sobrevivir 5 días bueno este señor lo acabaré bien oye a mi dejadme que yo no has hecho nada anda mira eso bueno cermit ya tengo cena ¿te habéis matado más? muy bien muy bien muy bien oye muy bien utilizando técnicas de speedrunner desde el minuto 1 que bonito el más ¿no debería encontrar algo útil para pasar la noche esas cosas? no sé creo que si pones el ratón encima de las cosas que recoges te dicen cosas sobre las cosas que recoges estas comer, examinar, comer, examinar para hacer proyectos de manualidades para cosas hay, he hecho algo con esto ah me he curado bien, fantástico no tenías daño pero sí tengo comida, tengo examinar ¿qué examinaste? son palos ramitas, fantástico pues vamos a coger más palos evidentemente si no, no, yo entiendo se está haciendo tarde ¿cómo se hace un fuego? he dicho 5 días has dicho 5 días, no me acordaba yo habría apostado por medio no, si tienes razón mi error ha sido ¿cómo se hace el fuego? pues tienes que encontrar esto aquí, aquí pone algo bueno, mucha fe si bajas un poco hacia la antorcha antorchas pues hombre, ahí abajo ah, necesito más hierba mira una seta verde ah, muy bien pues estupenda, ahora tienes una seta verde muy útil no hay hierba en este sitio no, claro, no hemos pasado por 85.000 quintillones de hierba y no has querido coger ninguno yo no he visto ninguna hierba he cogido todo lo que he visto oye, el editor ¿puedes por favor coger una captura del momento en que se veían 80.000 quintillones de hierba y ponerla? pues ya tengo hierba pues muy bien pues iba así son 5 días y yo aquí dudando de ti puedes pegarle fuego a cosas eso está bien un poquito ambicioso, quizá uy oye, yo sigo tus instrucciones no te tienes que preocupar de la luz ahora mismo ah, eso está bien igual te tienes que preocupar de otras cosas no, ¿por qué? pues hombre porque se están incendiando más árboles hacia el fondo y eso a mi como me afecta no, tienes razón a los... ¿eh? debería haber prevenido eso no, podría haber prevenido eso no debería haber, porque son cosas muy distintas igual se incendian las casas de los cerdos bueno, la vida se está volviendo a ser de noche nunca ha dejado el ser de noche es que tu antorcha baja su duración no, ¿dónde lo pone? pues ahora está el 33% pero ¿dónde está? en la antorcha vale ¿puedo pararla? a piquing up pero no puedo hacer no, hasta que no encuentres más hierba, ¿no? ¡Mira, carne! ¡Qué guay! o sea, algo ha muerto aquí está muy bien mira esto es posible que te vaya a matar la falta de luz pero está muy bien yo ya he dicho que estoy a dar a mediodía si es que no sé por qué no me haces caso yo lo que no sé es por qué no recoges hierba que sabes que es lo que te da una antorcha lo sé ahora, pero desde que lo sé no he visto más hierba ¿para qué coges piñas? porque no has buscado te has quedado ahí ardiendo el monte entero bueno, pues nada, lo hemos intentado un día ha sido, ¿eh? cuando me acerco apagan las luces qué hijos de puta algo me ha pinchado bueno, pues nada la vida igual si corro mucho sobrevivo ¿y yo por qué he dicho 5 días? no lo sé yo no tengo ni idea ¿por qué has dicho eso? pues porque has asumido que en lugar de recoger todo obsesivamente recogerías lo que te fuera útil pero que yo no sé lo que me es útil la hierba has aprendido pero en el momento en que lo has aprendido has hecho exactamente esto con esa información y a la mierda uy, qué malita pinta tienes mira, ahora hay un montón de hierba ah, pues mira, fantástico y la vas a recoger todas las hierbas ¿pero en qué quedamos? pues hombre, si solo recoges hierba y no recoges nada más vamos a estar en el mismo problema que antes venga, vamos a decir que hoy vas a sobrevivir a la primera noche pero es muy chaval, ¿eh? no sé por qué pero ahí hay una piedra pues una piedra, eso es fantástico uy, bueno, pero... y mira, pues ya digo en este me puedo hacer una torcha fantástico, fantástico, fantástico para el parque excelente toma una hacha ah, pues mira, me puedo hacer una hacha magnífico y además excelente también sí, otra vez tienes que meter el pulsado, creo me he pulsado el espacio ah, mira, has conseguido un madero que te preguntabas cómo se podía conseguir maderos así me he conseguido un hacha pero no he encontrado ningún flint antes no había podido hacer esto es verdad, es verdad, es verdad has buscado... no, pero... he andado y no he encontrado nada mira, aquí hay un montón de flint magnífico este árbol... resistente, ¿eh? sí, 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 sí para la hoguera que necesitaba aparte... ya puedes hacerte una hoguera para esta noche, mira la hoguera si dura toda la noche, ¿no? la hoguera dura hasta que dure el combustible que le pongas ahí es está complicado si no recuerdo mal, las flores iban bien para hacerse una corona y que no te joda la locura ah, sí, claro, porque no hemos llegado a la parte de perder cordura para morir pero existe esa posibilidad de perder cordura realmente este juego es muy... es bastante así porque es un poco en plan de... bueno, te caes aquí, el demonio te dice tienes mala pinta, compañero y luego te dedicas a... recoger flores e intentar rezar para que mañana sea un nuevo día de hecho, no había... no debería haber un vídeo al principio en el que estás en tu casa y... no llamabas tú al demonio con algo? no recuerdo nada en absoluto este juego lo jugué por última vez en 2014 sí, sí, no, yo tampoco creas que lo jugué hace muchísimo lo que pasa es que yo le di un poco más de ritmo a este juego sí, pero no recuerdo... a mí me suena que yo empecé en un sitio y vino... creo que hicimos un trato con el demonio para crear una máquina o algo por el estilo y al conectar la máquina se vio en portales y nos llevó, ¿puede ser? ah, pues igual sí puede ser que fuera eso oye, está muy bien ¿puedo matar esto? mmm... no creo que el conejo esté de acuerdo muy rápido ahora se pueden hacer trampas, a ver sí, mira, puedes hacer una a ver, esto lo ha hecho y se ponían en... en estos sitios aquí aquí, ¿no? encima sí pues ahí está y ahí se queda igual habría que ponerle cebo cacita no, caquita de cebo mira, yo recuerdo la última vez jugamos a esto que estabas en plan ¡¡¡Anda esta a la mierda! quiero encontrar mierda! es la caca importantísima hombre, que no, es turbo importante considero que vas a llegar a un punto en el que puedas usar la caca Así que la cuestión es ¿Los berries les gustan los conejos? Puede ser, arrastralo encima de A ver Pero otra Bueno, me voy a quedar sin hierbas Para el juego era necesario Igual consigo mis hierbas Aquí hay hierbas También, también Este mundo probé Se está haciendo de noche Ya No estaré bien a encontrar un sitio bueno Bueno, lo voy a hacer Y aquí Watch it Ahora tienes que echarle combustible Pues si no se apagará ¿Dónde están los locks aquí? ¿Los 12? Hombre, añade uno ¿Cómo se coge uno? Es que a veces haces clic, solo añades uno A ver Está muy bien Después si acaso Májaro, que no eres nocturno Vete a dormir Aprovechas Cortas cosas Este juego no se dormía, ¿no? O sea, el tema del dormir No, el tema de la cordura Se te va un poco a la mierda sola ¿Puedes hacer más herramientas, quizás? No lo sé ¿Tú crees? No lo sé ¿Para que necesite algo más que no? ¿Un lacha? No, es verdad Tienes razón que con lacha lo solucionas todo ¡Un pico! Oye, un pico ¿Te hago un pico? Ay, mira, puedo llevar sombrero Llegar sombrero es útil y necesario ¿He visto la piedra en algún momento? ¿O eso era en la vida anterior? No has visto piedras todavía en este juego En general Bueno, este juego sí he visto aún antes En esta sesión de juego Vale ¿Cómo sé cuándo se acaba? ¿Puedo ver? ¿Examinar? Se está bajando un poquito Oye, para bajarme de prisa esta mierda, ¿eh? It does It does Esto no pasaba Que si cortabas todos los árboles Acaba viniendo un árbol gigante a vengarse Puede ser, puede ser, puede ser Muy tranquilizador Puede ser, puede ser Y vas a seguir cortando árboles Porque tranquilizador sí Pero idiota Tampoco Le puedes echar piñas al fuego Hay cosas así Lo que pasa es que lo alimentan muy poquito Pero voy a echar a piñas O puedes plantar piñas ¿Puedes plantar piñas? Sí Ah Bueno, esto es drop Y yo lo que tengo que hacer es plantar Sí, efectivamente Es el botón derecho Entiendo Vale ¿Y cuánto tarda? ¿Diez minutos? ¿Dos minutos? Ya ha crecido Ya ha crecido Ya lo puedes recoger Está un poquito hambriento Acaba de empezar ahora la noche Hay una parte de la noche que es Si no tienes luz te mueres Y hay una parte de la noche que es Si no tienes luz Te baja la cordura Entonces hay una parte de la noche que estás apurado Pero puedes más o menos sobrevivir Y una parte de la noche que... Ahora estoy en la que me muero En la que te mueres Uc Uc Y comer Comer Igual puedes echarle un tronco al fuego Y hacerte una coronita de flores Oye, creo que ya tienes flores como para... Vamos a ver... ¿Esto estaría en su lado? En sombreros Aquí abajo ¿Ves? ¡Bien! 12 Madre mudo Mira que guapo estoy Mírale que bonito Ahora no puedo cortar más agua porque está muy lejos del foco Correcto Correcto ¿Qué vas a hacer mañana? Por la mañana Desesperarme Llorar Que nada más semillas No sé dónde van a salir Que las ha traído el pájaro Qué majo Sí, ¿verdad? Si no los matas a veces te traes semillas Si los matas normal que no te traigan nada Ya 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 Un poco rengorosos quizás Negativos Y muertos Pues no te gusta mi chiste Te ha ofendido de alguna manera mi chiste Yo... Tiene la sensación de que yo mato a sus chis Yo no los mato Yo les doy alas Alas en el sentido que los matas y se hacen ángeles ¿No? Y suben al cielo Es eso lo que me estás diciendo En la noche es muy aburrida cuando tienes foco Ya pues se supone que lo tienes que dedicar a craftear y a cosas así en plan Una de conejo O sea que durante el día tienes que correr como un desgraciado Recogiendo todo lo que puedas Y por la noche lo crafteas Es la idea que tienen los creadores del juego ahora Las setas cuando salen en plan en primavera O algo por el estilo No Hay setas que crecen de día Hay setas que crecen de noche Hay distintos biomes Por ejemplo el biome este de pradera Da lugar a un tipo de cosas El biome de árboles da lugar a otro tipo de cosas Dependiendo de lo que sea buscas una cosa u otra Vuelves a estar un poco crujidito de hambre Bueno ¡Ay mira! ¡Una zanahoria! ¡Qué bien! Esto se podría plantar O algo por el estilo Sí, puedes conseguir semillas Y si plantas esas semillas Te dan Te pueden dar zanahorias Pero la zanahoria Sacarla de la tierra Para volver a meterla en la tierra No No se puede No porque no sea factible Sino porque creo que el juego considera Que es un poco redundante Voy a poner otra Sepra Aquí Y... Muy bien Muy bien ¿Qué busco? ¿Qué hago? ¿Qué necesito? Pues yo sugeriría quizá Expandirte un poco Use a science machine Debería... ¿Expandirme en qué sentido? Pues intentar explorar un poco lejos de tu hoguera Aprovechando la luz del día Luego tengo que recordar dónde está la hoguera O montarte otra No estás comprometido con esa hoguera No te has casado tampoco Mira Mira Para tocarlo Para tener más tronquicos Mira, una piedra ¡Ah, una piedra! A ver Si se equipa Tan, taran, tan, tan, taran, taran, taran Estupendo, magnífico Excelente, además Pedra, rocas, nitrato Nitrato Creo que hay una forma de ver el mapa ¿Puedes poner el mapa? Aquí abajo ya está Ah, el tabulador Vale, pues ahí arriba está tu hoguera ¿Ves que hay dos trampas? No se ve mucho Ah, aquí Sí No, no, aquí no No, no, ahí no puedes poner marcadores ¿No? No, te dice dónde hay arbustos de vallas Eso es un detalle Ah, es verdad Y los gustos de estos ¿Esto siempre ha ocurrido? Yo no recuerdo esto ¿No lo tienes que jugar? Sí Siempre ha ocurrido ¿Qué? Podría ser maja y decirme No, ¿qué dices? No jugaste como el culo desde el primer día No, no, no Me tienes que decir O sea, si quieres que te mienta Me lo tienes que decir Me tienes que decir Miénteme Y yo te diré Nunca jamás ha estado esto Este juego lo han hecho nuevo ayer Sí Aquí hay muchas cosas estas de conejos O sea, un buen sitio donde poner una base Pues sí A mí la pradera Como zona para poner una base Me parece excelente ¿Puedo poner aquí? Por ejemplo Lo veo Pero esto Estaría bien tener esto, ¿no? Utilizas más piedras Entonces tienes que encontrar más piedras Y picarlas Todavía tienes un poco el margen Sí Vámonos un poco Las piedras no tienen biome ni nada, ¿no? O sea Sí, tienen biome piedra Ah Pero pueden aparecer también en otros sitios Pueden aparecer también en otros sitios O sea, como este Pank, 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 pank Igual, o sea ¿No hay un montón de recoger todo? No No hay verdad Sé que es un poco complejo Más teniendo en cuenta el tipo de jugador que eres Pero quizá te sugeriría que te focusearas ¿En qué? En recoger lo que sabes que necesitas ¿Piedras? Sí Me lo has dicho mientras estaba recogiendo piedras Pero me tenía que focusear Hombre, pues eso es una armadura ¿La quieres o no la quieres? Que es una Ah ¿Qué crees que decías el cadáver? Yo, ¿no? Si me lo pongo encima Supongo Me sirve nada Mejor tú que yo Mejor tú que yo Fete adelante ¿He cogido piedras o no? No He cogido planks Fete adelante Se está andando de noche Se va a hacer tarde Ya, ya Ya volveré luego a ese sitio ¿No? Esta Pongo aquí una hoguerita Normalica Por ejemplo Igual ponla al lado de unas piedras Y pasas la noche picando También te digo que quizá sería importante Que comieras algo Porque te vas a quedar muñequito Lo que es comida, comida Lo cocinas Lo voy a cocinar a las semillas Aquí no pone cuando han caído las trampas No No tienes mucha manera Excepto mirarlo ¿Lo puedo cocinar? Sí Y puedes añadirle al fuego como combustible Pétalos Esto mejor lo guardo para coronas Por ejemplo Aunque bueno La que tienes va a durar un tiempo Miam, miam, miam Miam, miam, miam Miam, miam, miam Madre mía Es terrible Es que te sacian el hambre una poquísima Esto menos todavía Eso menos Porque creo que eso es lo único que es que haces Mejora la cordura si comes flores Como todo el mundo sabe Igual mina primero la que está más lejos de la hoguera Porque esa la puedes mirar en vuelo y en vuelo Me he quedado sin pico Pero ojo que se te baja la hoguera ¡Muchas cosas! Ay, sí Y se te está quedando en nada, eh Déjame Sí, yo te dejo Yo te dejo sin prisa No pasa nada Mira, ha traído el cuervo unas semillas Qué bien, qué majo Pues sí Qué majo los cuervos Están aquí alimentándome para que se... Ahora se las va a llevar Ah, ¿eso ocurre? Pues sí, claro De la misma manera que las trae, las lleva Todo mal, ¿no? Hombre, pues no sé Son suyas Probablemente las ha traído para él Nadie dice que las haya traído para ti Entonces no son majos Son esos de puta Uy, se va a hacer de noche a noche Y eso se va a apagar Sí, pues está muy bien Bueno, a ver ¿Qué podemos hacer aquí? Necesito una máquina de ciencia Mira, ya puedo hacer una máquina de ciencia Pero eso igual mejor hacerla en tu base Sí, sí, en la base Ahí Perdón No me viste Ahora Corre esto Está bien que tengas la cordura bien Sí, de la comida no Cocinarás primero, ¿no? Ay, me he olvidado Como era verde creía que estaba bien Pues no, pues todo mal Vale ¿Qué más puedo hacer? Nada hasta que tenga la máquina de ciencia ¿No? Ah, podría haber hecho Una armadura de hierba Ah, yo no he conseguido una armadura Ah, sí Bueno, está a 14% Madre mía Bueno, pero está Quiero decir, una hostia o dos Sí El diente parará Sí, sí A mí me voy a hacer la gran parte de esto Ahí está mi hecha Aquí está mi hecha Y con esto alimentamos el fuego Efectivamente, mira, qué bien Ya tenemos un sistema montado Si no nos estuviéramos muriendo de hambre Sería perfecto A ver si encuentro más Las trampas de los conejos O algo por el estilo Y empiezas a establecer tu base Oye, estoy muy orgullosa Segundo intento Y ya quizá podrías conseguir establecer tu base Quizá ¿Han pasado dos noches o una? Dos Dos, estás Dos, dos Mundo uno Mundo uno Esto no te preocupes Esto Esto ni lo mires Bien Ahí se lo va a ir Ahí va Sí Sí, sí, sí Me hemos dicho de poner el medio Si pones el mapa Con el tabulador Había ese cachito Sí, ahí en medio ¿Qué te ha parecido Que era suficientemente cercano A diez millones de conejos? Pues sí Como para Pues montar 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 La posibilidad Este chaval también podría correr Esto es cogerlos y ya está Sí, ahí está Checa Pero no puedes poner La tienes que volver a poner No puedes Poder coger ¿Qué? ¿Podré coger otro conejo? ¿El segundo conejo? No A no ser que tires algo Sí, muy bien Pero igualmente vas a tener que tirar algo Cómete la zanahoria igual Ya que vas crujido de hambre Yo podría ver la apuesta de cebo de hecho Pues sí ¿Sabes lo que haría? Bueno, ahora que ya puedes coger Bueno, no me callo Uy, qué buena tarde se ha quedado Estas Durante el día no hace falta el fuego Ah, pero tengo que cocinar Sí, cocinar sí Pero ya había fuego ¿Dónde está el conejo a morderer? Aquí Guau Sí No mucho mejor que las semillas No Pero algo Algo Ya no te vas a trepillar tan pocha Algo ¿Sabes una cosa? Ah, puedo hacer una trampa Sí Al primero de todo Aquí Bueno, como un poco lejos del fuego, ¿eh? Vale O no Como quieras ¿Les gustan las flores? No Pues... ¿Y ahora qué? Pues... Es una excelente cuestión Igual podrías poner la máquina de ciencia Y ver qué cosas Ah, es verdad Es verdad Tengo la máquina de ciencia Es verdad Una máquina de ciencia Ya tienes una base más o menos establecida Con lo cual Es más, miramos en tu mapa Puedes explorar o hacia la izquierda O hacia la derecha ¿Cómo lo ves? Lo veo que primero la máquina de ciencia No me líes Luego me olvido Bye Y bailifico Pues ahora mira Mucha opción de cosas Se te han desbloqueado Podrías hacer una pala O un pico mejor Pero necesitas otra máquina de ciencia para hacerlo ¿Eh? No, esto necesito dos palos Use an alchemy engine to build a prototype Ah Eso significa Usa un cacharrico de alquimia para hacer un prototipo Si está en verde es que sí lo puedes hacer ¿Por qué iba a querer esto? Por si viene lluvia o algo Sí Sí Es básicamente para saber Para dónde te vienen las cosas Necesito Nightmare fuel Combustible de pesadilla De nuevo Las cosas que puedes construir son las verdes Bueno, esto no puedo Porque necesito O si puedo Sí Si prototipas Lo que quiere decir es Que a partir de ese momento Ya no necesitas ir a la máquina de ciencia para construirlo Lo puedes construir desde donde te salga de la vaina Pero la primera vez Siempre lo tienes que construir Cerca de la maquinación Entiendo No voy a gastar en esto nada Muy bien, lo que tú quieras Vea un cofre Y necesitas planks Sí Lo voy a poner aquí Ahora guardar cositas Muy bien Voy a guardar la caca Por ejemplo Y... La flor ¿Y el litrito, Dito? Sí, ahí está Eso es oro Ah También Si está en el baúl ¿Puedo hacer cosas con él? Cuenta como que no lo tengo Creo que tienes que sacarlo Uy Pero tengo tres Y estás un poquito hambriento Una cosa te voy a sugerir Sí Hace una pala No, entiendo que esto tiene prioridad Tienes razón Es verdad He empezado No tengo que ir a la ciencia Es que si no se me va a hacer de noche Se va a ir el fuego Y estamos jodidos De hecho he seguido ya Bien Tranquilizados Hacemos aquí Y ahora puedo hacer la pala Correcto Prototipe Tengo una pala Ahora con la pala Desentierra uno de los montoncitos de hierba Vale Coge eso Y échalo al fuego Es que no se le puede enseñar A recoger una cosa No se le puede enseñar Porque entonces recoge Todas las cosas Vale Eso arderá bastante rato También te recojo más Porque viene la noche Pero vamos a ver ¿Por qué eso está malo? Vale No sé ¿Por qué puede ser De cargarte hierbas Que vuelven a crecer Malo? Yo no sabía que volvían a crecer Ah, bueno Pues no sé No es una cosa que haga la hierba Esto tienes razón Esto es verdad Pero aquí también hay cosas No podría salir hierba nueva Ay Hay horitas de diversión Lo que puedes hacer es Si te apetece Cogerlo para plantarlo En otro sitio Que te sea más cómodo Tener toda la hierba junta Todos los O los arbustos de vallas juntos Ese tipo de cosas Si te pongo aquí Por ejemplo ¿Tanta? 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 ¿Eh? Es muy distinto De donde estaba antes No, yo te he dado una herramienta Tú la usas como carpeta No, no puedo ir muy lejos A ver, va a tirar Pero sí ¿Qué? No, que sí Bueno, no, pero luego Sí Bien visto, bien visto Bien visto, Indy ¿Y ahora pasa el hambre? Porque no tengo nada ¿Podrías cocinar unas semillas? Así es verdad Y también te digo Que igual ya Si mañana No encuentras comida Igual ya te mueres Directamente Pareces muy orgulloso De ir a morirte ¿Qué tal darle a ¿Ves esa zanahoria? ¿No te parece que quizás Podría conseguir comida? ¿Zanahoria? ¿Qué? ¿Dónde? No sé No veo ¿Una zanahoria? Ah, esto ¿Vala? ¿Vala? ¿Vala farme? ¿Vala farme? a éste necesita el ángel por donde cosas 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 una gran cantidad de cosas pero para la granja básica tengo la caca necesaria pero me falta uno pero igual podrías ir al sitio donde cogiste la caca original una vez que no te estés muriendo de hambre acuérdate como acuérdate fue ahí ahí arriba ahí qué mucho de eso hace tres días yo saldría quizá corriendo a buscar desayuno aunque sea aunque le tengas que pegar un mordisco a un pato es que me da igual ha intentado atacar pájaros y no me han hecho caso pues si te han hecho caso el caso que te han hecho ha sido salir corriendo porque te los ibas a comer uy estás cariísimo pero contra la semilla que está muy cariño me voy a coger esto vale y me puedo hacer una agrílica a cocinar pero esto he gastado muchas cosas me lo puedo comer crudo no sé pero te vas a morir bueno pues nada y la semilla también voy a coger esto me lo llevo ah bien visto joven paraguay me voy a comer otro un segundo no piñón caca muy importante la caca muy importante este juego entero se basa en caca eso me dijiste la última vez que entero entero todo el juego caca y aquí es mejor no matar a los que cagan para tener siempre caca efectivamente entiendo les dejas haciendo sus cosas de dichos que hacen caca evil flower la cojo pues no sé quieres tener una evil flower en el bolsillo esta es una evil flower pero más pequeñita a mi el mapa me gustaría mucho más si pudiera poner notitas de aquí hay evil flowers mira una semilla a la izquierda me gustaría poder ver ah que lo de esto solo puedes hacer alrededor de hogueras o que tienes que prototiparlo primero una vez que lo prototipas te deja hacerlo donde te dé la gana lo que pasa es que lo tienes que prototipar me gustaría ver el menú para saber cuántas hierbas necesito mira vayas vayas no la llevo como te vas creo que sigue en el suelo o deja una trampa en el suelo trampa en el suelo ahí hay ahí hay el robot de la jojoya un poco no sé si no es lo que quería pero bueno muy bien muy bien muy bien muy bien venga objetivo día 5 va ¿cuántas hierbas necesitas? es que no me acuerdo 10? 12? pues quizá una cantidad ahora mismo no lo tengo en mente no pero que está muy bien está muy bien lo estás haciendo muy bien muy bien la base efectivamente vas a la base con tu palita mira tiqui 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 cago en la mar no espera tengo caca aquí voy a coger esto donde están acá ahora sí correcto estamos cago en la leche minjain de los cojones si vale ¿sabes lo que nos falta ahora? hay algunas cosas para plantar semillas mira ya has pillado un conejo has visto que es bien si pero no tengo mucho encima a ver voy a dejar cosas aquí a ver voy a dejar esto guard petals mira las semillas ¿qué dice que no tengo semillas? si si que tengo semillas no, no, no correcto, correcto es que rampa 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 arena ah, no, se lo hecha chunk tiene creo que le puedes poner abono a lo que has plantado nada más caca fertilize y debería ¿ves por qué la caca es importantísima? oye, yo debería haber usado un taf los he los has guardado en el cofre, ¿no? los taf los he plantado todos ah, vale cogemos cuantos para poder lo que quema bien es el taf lo que quema bien es el taf no las hierbas secas la hierbas secas quema muy poco claro, vale entonces, tan temprano me voy a quedar sin hierbas yo he intentado explicarlo pero aparentemente no he transmitido correctamente de point sí, me ha dicho que plante algunos porque volverán a crecer sí pero tarde o temprano tendré que desclavar sacarlos para quemarlos no, tendrás que encontrar otra cosa que queme mejor esto es un recurso de emergencia magnífico bien me ha subido ha subido bastante poquito, es verdad pero puedes plantar los estos de hierbas y fertilizarlos no, 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 no hombre ha ido súper bien ha hecho tener hambre pero que... las plantas ya, pero que cuando tiene hambre le cuesta un poco todo ah intenta clicar un poco lejos de él y ahora fertiliza esos un berry bushes me ha quedado sin caca ¿puedo fertilizar otra vez? no, ya está no me voy a comer otro petróleo yo no creo que pase creo que nos vamos a quedar en la noche del día 4 la noche del día 4, o sea sin llegar al día 5 mmm no me voy a morir a ver pues el juego, ¿cómo se llama? ¿dónde estar? para una cosa que te pide un gran... bueno, pétalos míos me lo aceptamos ¡Nigam nозиom nageniam nieldiam nenaoma niom niom niaom nielo Pétalos ¿se встречna de esto? No, pero al menos quien encuentre mi cadáver no se va... no tendrá pétalos para él Tendrá muchas otras cosas. Te las tengo que quitar de la cabeza. Oye, ¿no querrás mirar qué se puede craftear para que quizás intentamos otro try? ¿Qué tengo que mirar? Pues no sé, las cosas. ¿Qué podrías craftear quizás? Mira, podrías hacerte una lanza si quisieras. ¿Con una cuerda? ¿Dónde saco yo? Bueno, una excelente cuestión. Mira. Ah, cuerda. Sí, si tuviera plantas. Si tuviera hierbas, si no. Bueno, creo que ese tinte rojo que está alrededor de mí es la señal de que no vamos a llegar al quinto día. Yo empezaría a correr porque eso es tu salud bajando. Si llega a cero, te mueres. ¿A correr de qué? A buscar comida. ¡Ah! Asumía que iba a morirme. Vas camino, vas camino. La semilla. No sabía que yo quería que tenía, no me costó morirme y punto. Uy, ahora tengo barba. Ya no me estoy muriendo. Pues está arreglado, ¿no? Pero no... ¿Para qué quieres una hierba si te estás muriendo? ¡Para hacer cuerda! ¡Pero no vas a poder hacer cuerda si te mueres! ¡Has pasado por delante de unas semillas! ¿Qué? ¡Me estás muriendo! No he visto las semillas. ¡Ahí! ¿Tú entiendes que yo no veo toda la pantalla, verdad? O sea, yo veo una parte de la pantalla. ¿Cómo voy a entender semejante cosa? ¿Qué tienes, Visión Túnel? Pues yo voy en una dirección y estoy mirando lo que hay. Pues no veo todo, no veo todos los detalles. Vale. Eso lo que hace es bajarte la cordura. No te ayuda nada. Ni te ayuda nada, ni te hace nada. Solo te baja la cordura. ¿Por qué está oscuro todo si no es de noche? Porque esta zona es una zona en plan cementerio. Ah. Eso lo que hace es que te sube la salud. Así que mira, mientras te estás muriendo. Pero no te da de hambre ni nada. O sea, simplemente te sube la salud. Mira, eso es una zanahoria. O una mandrágora. ¡Una mandrágora! ¡Magnífico! Pues ahora. ¿Me la puedo comer? Sí, pero venga. ¡Coño! Pues excelente. Oye, muy bien. Gracias, mandrágora nos ha salvado la vida. You have saved our lives. ¿Esto es un huertecito de cosas malvadas? Crank, sí. No tengo ni idea. Una chai. Estuve en una tujanda de muestra. Ah, o sea, que lo voy a necesitar para algún tipo de máquina o algo. Ojalá. Y ahí hay semillas. No, no, no. Pues ahí, ¿me vas a ver? Detrás del árbol. Ah, ahora. Sí. ¿Tiene que hay más semillas? Uh-huh, 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 uh-huh. Correcto y además, es cierto. O sea, la mandrágora, chaval. ¿La mandrágora ha sido un save? Sí. En el último segundo, una cosa excelente. Hemos llegado al quinto día. El objetivo está completadísimo. Sí, sí. Todo está, todo como estaba previsto. Mira, otra mandrágora. Andrake. Y ya no tengo espacio en el inventario. Por eso andrágoras, tío, que hacen paz y se mueren. Sí, que lo hacen. ¿Vuelvo a la base? Mira un momento el mapa. Te propongo volver a la base por un camino que no sea exactamente el que ya has recorrido, por si acaso hay comida. ¿Y recto? Por ejemplo. ¿Por lo que estás haciendo? Bueno, si yo por si acaso ves... ¿Vayas? Vayas. Por si acaso ves, no sé, una hierba que podrías recoger y vas y te desvíes para recogerla. No la puedo recoger. ¿La podemos? No la estoy. No es un problema menos. No tengo lo... Cómete las dos setas igual. O tira una hierba. ¿Era un feels of good? No, efectivamente. Las setas lo que hacen es... Mira, otra mandra ahora. Las setas te dan de comer, pero te bajan la salud. Bueno. Bueno, Indy. No se puede tener todo en esta vida. Todo no se puede tener. Tienen que marcar más avenidas también. Sí, porque así sabes cuándo van a venir a atacarte. ¿Qué es esto? Pues parece un esfínter. Es la peor idea posible. ¿Tú no tiras por aquí? No, la peor realmente no. Bueno, perdón. Pero mala. Mala era. No, no era una cosa que una persona razonable haría. Sobre todo porque más o menos tenías la vida encaminada y ibas camino a tu base y se va a hacer de noche. Pero bueno, no sé. ¿Vas a volver dentro? Sí, claro. Solo te volverá a quitar vida. Bueno. ¿Me quito ahí? Es por los dientecitos que tiene. Mira, se miras. Fantástico. Y se ha cerrado el esfínter. Es que todo nos está saliendo súper bien. Bueno, ahora volvés. Uy, que lejos estoy. Corre, corre, caballito. Corre por la carretera. Venga. Un, dos, un, dos, un, dos. Es marífico. ¿No puedo coger? Claro que sí, sí. ¿Y por qué no vas a poder? No, no, desvíate, desvíate, por favor. Porque igual no tenías espacio en el inventario. Que era una posibilidad que existía. Sí, sí, sí. No, lo entiendo, lo entiendo. La cordura bien. ¿Qué le ha pasado de ese nombre? Pues que se ha secado. ¿Por qué? Pues porque era su hora de secarse. Mira, si has pillado dos conejos. Pero si te está yendo todo súper bien. Súper bien. Todo excelente te está yendo. No es tanto. A ver, a ver. Tú. Venga, va a dar otra cosa. Venga, va a dar otra cosa. Ahora, luego la cojo. Pues tienes poder... No, bueno, la chichea. ¿Y crank? No se debe estar aquí. Vale, ahora vamos a coger esto. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, joven Padawan, muy bien. Y lo vamos a poner... ¿Qué necesitas? Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. No solo hemos llegado al quinto día. Es que quizá existe una posibilidad que sobrellevamos. Yo no tengo fe en eso. Bueno, entonces estás dejando que los curvos te cobran las semillas del mismo generosidad. Se las traen ellos, no las roban, son suyas. Es verdad que esto lo hemos establecido. El canon es cierto. ¡Opa! No, ya no. Solo tienes que fertilizar una vez los... ¿Qué es esto? Una calabaza. No te la comas. Vale. Cocínala. Ah, bueno, sí, eso iba a hacer. ¿Había algo más que cocinar? ¿La mandrágora quiere cocinar o la mandrágora? Vale. ¿O no? No lo sé. No me vamos a cocinar la mandrágora. No es verde. Es verdad. Se ha hecho de día. Oye, la noche ahora es menos. No. Es lo mismo que antes. Lo que pasa es que, bueno... Me había parecido que antes salía más azul. Puede ser. Puedes plantar semillas, puedes plantar los arbustos de hierbas, puedes plantar un poco lo que te plante. No es verdad. ¿Dónde está...? ¿Puedo no se guardar? Sí. Ay... Esto es muy complicado. Plant. 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 Fertilice. Fertilice. Bueno, necesito comer. Estás a tope de vida. Estás a tope de comida. Yo guardaría esa mandrágora antes de que te hagas daño. Qué guay. Qué bien. Qué excelente todo. Discrepo. Estufo. Plant. Esto es hierro. Plip. Ah, bien, llueve. Sí. Qué construir. Bueno, hemos llegado al quinto día. Bueno, el sexto, de hecho. Hemos superado todas nuestras expectativas. Esperamos que os haya gustado este capítulo de Don Star. Y bueno, ya veremos qué hacemos la semana que viene. Veremos. Adiós. ¿Querrás una de las jugadoras? Vale. No, 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 no ¡Gracias!